Los inversores no deben ser demasiado pesimistas con el crecimiento, dicen los analistas de JP Morgan, que reconocen que el sentimiento del inversor ahora mismo es frágil, pero que también hay seis razones por las que debemos estar contentos o de estar positivos con la renta variable. Afirman estos expertos que la primera razón es la sobreventa exagerada que hay en el mercado. Asimismo, consideran que los temores sobre la economía son exagerados y que la caída de los precios de la gasolina deberían ayudar a los consumidores. Por otra parte, señalan que los resultados del tercer trimestre están siendo menos malos de lo previsto y además llaman la atención sobre el hecho de que la rentabilidad hipotecaria es muy atractiva. Finalmente, destacan lo siguiente. Los valores cíclicos son ahora francamente baratos respecto también a los defensivos. Por eso, sus consejos ahora mismo para invertir en bolsa son los siguientes. Infraponderar el sector farmacéutico y apostar comprar valores cíclicos y bancos. Por regiones prefieren Estados Unidos a Europa y dentro del viejo continente vuelven a seleccionar Alemania frente a los periféricos. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que el IBEX 35 ha caído un 0,42 y las bolsas europeas un 1% de media. Atentos técnicamente al selectivo español, pues todavía no ha conseguido superar la resistencia de los 9.900-9.960 puntos. Sin embargo, José María Rodríguez cree que en el corto plazo conseguirá hacerlo. De momento es todo. Nosotros estaremos aquí el martes para contarles qué pasa a los mercados.